Música Hermanos sean siempre benditos, me gozo en el Señor porque hoy podemos hablar de la alegría del camino pascual hemos pasado ya todo el tiempo de la cuaresma que preparó nuestro corazón para la gracia del trigo pascual y ahora nos adentramos en la alegría gozosa de saber que el Señor ha resucitado y por eso estamos alegres sabemos que su resurrección ha tenido resonancias cósmicas y que nos ha afectado a todos para siempre sabemos que la pascua del Señor es reconocer que su paso transforma nuestra vida que así como una mariposa pasa por una experiencia de metamorfosis saliendo de ser un simple gusanito que se arrastra por la tierra pasando a ser una crisálida hasta llegar a la madurez en la que puede extender alas para conquistar las alturas así también el Señor nos ha mostrado con la riqueza de la pascua que a pesar de que a veces citamos que nuestra vida es como la vida de un gusanito que se arrastra por la tierra que estamos como con un montón de situaciones que arrastramos por la vida gracias a la resurrección del Señor podemos encerrarnos en el misterio de su pascua para después resucitar gozosos y conquistar las alturas que el Señor nos ha entregado por eso podemos aspirar a los bienes del cielo porque el Señor ha abierto una puerta de cielo para nosotros y por eso en esta cincuentena pascual vamos haciendo camino en el Señor reconociendo la fuerza y el poder de su resurrección para después abrir los brazos de par en par y decir en su nombre ven Espíritu Santo con la gran liturgia de Pentecostés el Señor sea siempre entre nosotros construye bien tu camino pascual ir a los bail hijatos de par y decir es perfecto oger Pablo o loco también el Señor , pues Gracias.